Buenas, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Dogerman en un video de Minecraft Rapidito y sensualito, señores, me gustó bastante Incluso hay texturas muy lindas, tienes que dejar que te Textureice el Minecraft, pero no hay problema, o sea, tarda muy bonito Esta es mi pistolini y... Veamos qué pasa, bueno, acá está la tienda, lo que sea, Blu Blu Usu Y acá está el pinche desmadre, oh, qué bonito Aún lo de mí está el Víctor viendo anime Vamos a meternos a una, güey, pero no estoy muy seguro de cuál vamos a entrar Vamos a... Mira, aquí está un Jocho, güey ¡Hola, Jocho! Vamos a entrar a la... ¿Cuál está buena? ¿Cuál está buena? Vamos para... Que vean, señores, qué bonito está el mapa Muy lindo, muy guapo, muy sabroso Muy suculento Oh, muy suculento Y se preguntan por qué tengo un gorro de chica Es porque, neta, güey, me gusta más el gorrito de chica, güey Que el pinche pelo... Pelos parados de palma de hawaiano, güey Y del mono ¿Sí? ¿Quién sabe, güey? De todos modos mi personaje no enseña mucho Jorge Nator se ha metido Hola, Jorge ¿Qué estás haciendo, señor Jorge? ¿A dónde vas, Jorge? ¡No me amas! ¡No me amas, señor Jorge! Oh, ya se metieron ¡Veinte segundos! ¡Gigi Easy! ¡Gigi Easy, niggas! Bueno, la cosa es, señores Que ya saben cómo es el juego Y si no, pues... ¡Qué pinche desactualizados, no! Pero bueno, el juego se trata de ir pintando el mapa Y si se te pone renovante el equipo enemigo Te lo cargas Y no sé cómo quieras cargártelo Pero la cosa está bonita Vamos a empezar a hacer el desmadre A ver... Soy del equipo azuleto Sí, estoy listo Listo Corre, 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 corre Hay unas cosas que sí no han pulido Que son los detalles gráficos, eh Pero es la beta nueva, abierta, chingona, sensual, rica, sin tinta Vamos a recargar tinta, 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 tinta Corre, 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 corre ¡Listo! Vamos por acá arriba La cosa, señores Pintar el mapa Y de vez en cuando Matar gente Creo que matar gente Es lo... Lo mínimo que tienes que poner a hacer ¿Eh? Tienes que aprovechar Y pintar todo el mapa Y matarlos Si se te ponen renovantes Lo cual es bastante Hay que... Pues... Vamos a ver qué chingas Vamos a dejar de hablar Tu, 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 tu Pío, 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 pío Los jamanas vienen juntos Vamos, 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 vamos Un tipo ya se cayó al agua Lo chilo, güey, es que son calamares y si se caen al agua, güey Pues se mueren, típico Típico, lógica de videojuego, cabrón Pero bueno, vamos a recargar más tinta Qué chingados, qué fue eso, eh Hay un tipo ahí, vamos a matarlo El tipo Ni siquiera nos ha visto, güey, vamos a Camuflarnos Porque ya me vio Y me vio feo el cabrón, o sea La cara del loco que tiene esa Alex Es un desmadre, güey Vamos a meternos a su base y se la pintamos De azulito pasión Qué chingados, qué tono de color Será este, güey Es azul pasión Bien rico, bien sabroso Y sí, vamos a meternos A su base y se las pintamos ¿Cuál pedo? Se las pintamos la base Recargamos tinta porque necesitamos Recargar tinta, güey, es muy, muy pinche importante Listo Como ven, es un poquito Difícil ver las texturas de pintar Alguien pintó la pared, güey Voy a poner, el loco es lo máximo Vamos a pintar aquí Güey, aparece mi casa, güey Pero bueno, vamos a pintar Vamos a pintar Me encanta hacer el equipo azul, señores Porque, como saben, el azul es mi color favorito Segundo color favorito es el rojo Pero como no hay rojo, el azul es mi color favorito Pintamos todo, pintamos todo Nos dio el primer lagazo Son esos tirones que dan de la nada No sé si sea el server No sé si sea mi compu Creo que son parte de las dos, ¿sí? Porque hay unos que también se han quejado Del, de eso Del lagazo Y bueno Ya saben cómo es esta cosa, ¿no? Oh, mira qué guapo estoy Mira qué guapo Oh, sí, qué guapo Pero bueno, ya ¿Qué traes, Víctor? ¿Qué traes, loco? Sí, güey, mira Aquí nos desconectaron a todos No nada más yo, o sea Bueno, y como veníamos diciendo Aquí está la tienda Tienda Vamos a entrar Y vamos a checar Ahí un segundo piso Pero no tiene nada Bueno, señores Vamos a empezar Empiezas con esta arma Vamos a verla Que dice Wow Lanzatintas novato Sí, que es el que tengo Es este Es este que está aquí Obsérvenme Qué kawaii estoy, güey O sea, qué bonito gorro de tono Yo sé que es mi personaje sombre, ¿eh? Yo sé que mi personaje sombre Pero aquí puedo ser No sé Trap Y puedo, no sé Usar el gorro Y me da igual Y vamos a ponerle que Mi mono es mujer ¿Sí? ¿A poco? Nadie sabía, ¿no? Nadie sabía que mi mono es mujer, güey Porque no enseña nada No tiene el pelo largo Y... O sea, no se vale, señores No se vale Mira a esta negra Mira a esta negra, por ejemplo Mírenlo, el cabrón Acaba de salir De la cámara de gas Está bien pinche racista Entonces, señores Hay armas ¿A qué acaban de quitar una? No, no hay nada Bueno, esta es la arma más poderosa Que yo creo, ¿no? No es la más poderosa Sino la más costosa Que es un aerógrafo Que es con una pistolita de aire Que lanza, pues Como spray, ¿sí? Esta está de caracol Esta está de azul Pistola chingona Que es como que la que sigue de esta Solo que esta tiene un tubo Y está esta que, pues Caminas como loco Y, pues Pasas el rodillo por encima Y está esta súper, súper Mega aspiradora chingona Que no entiendo cómo Cómo funciona Creo que esta es la mejora de esta, güey Pero ¡Sepa la bola! Mírenlo, aquí está, mira Oh, muchas gracias, Doraimo Muchas, muchas gracias Por enseñarnos Muy bonito Muchas gracias Un saludo por Doraimo Que nos está enseñando Su fierrote Estefi Doraimo Hola, chiquito La cara loco que tiene Doraimo, güey Muy bien Aquí vemos Mírenlo, o sea Mírenla Míren el gorro feo que tiene Me veo mejor yo, güey Con este gorro O sea No manchen, güey Qué feo está la bestia Dice No tengo dinero Pues juega Entonces, señores Aquí se junta dinero Pues ganando O perdiendo Da igual, ¿no? No te dan una bonificación Ni nada Pero aquí está bonito Está sensual Está sabroso Y los invito a venir a jugar, señores Los invito a venir a jugar A que prueben el modo de juego Yo voy a seguir jugando un rato Y no sé si voy a subir Pero si está madre Lo que es muy monótono Ya saben O sea Va empezando el server Y todo, ¿no? Ya saben El server de Splashun ¿Cómo se dirá? Splashun, ¿no? Sí, Splashun Vamos a ponerle Y pues nada, señores Espero que les haya gustado Y nos vemos a la siguiente En una review random